Quiero dejar este video para la posteridad, para que mi nieto y mis hijos lo tengan como un recuerdo y yo también tenerlo como un recuerdo. Esta es la finca que hace 18 años que he estado trabajando aquí, en este lugar. Y entonces, entre esta señora que está aquí y yo, hemos sembrado todos estos frutales que hoy, como ustedes ven, están en su plena producción. Y entonces, hemos estado aquí durante 18 años, como les dije. Y entonces aquí ustedes tienen estas frutas, todas estas frutas que ustedes ven aquí, en el piso. Es producto al que no puedo yo entregarla a la fábrica donde las procesan, puesto que no se me permiten. Porque simplemente no me dan un contrato, puesto que me sacaron de una cooperativa, que es donde se me podía dar un contrato. Y automáticamente tengo que permitir, ¿no?, que se me pierda toda esta fruta. Y que realmente no se pueda usar. Algo que es lamentable, puesto de que las necesidades que tienen los niños, que no tienen compotas, sin embargo, eso al gobierno no le interesa. Este árbol que ustedes ven aquí es un árbol de yaca. Es un árbol que, según dicen los expertos, que puede incluso acabar con el hambre en el mundo, puesto de que tiene grandes condiciones. Se llama yaca. Ustedes lo pueden buscar en la internet para que vean la situación de este árbol. Este árbol, en la isla de la juventud solamente hay dos árboles de estos. Uno aquí en Nueva Gerona, en la finca mía de la Gaviota. Y el otro en Santa Fe. Quiero seguirles mostrando. Aquí les estoy mostrando todos los frutales. Son matas de chirimoya. Esta casita que está aquí, esta casita que está aquí, que es una casita que tiene dentro su baño, tiene un cuartico, tiene también una meseta. Como ustedes ven, una casita de campo acogedora que se hizo con el interés de, cuando uno estuviera aquí, de elaborar la tierra. Sin embargo, esta casita que ustedes ven aquí, tengo que demolerla. Tengo que tumbarla porque ya me dieron diez días para que hiciera eso. Porque tengo que abandonar estas tierras. Estas tierras que las tengo desde el 2004. Y en ningún momento se me ha querido dar la prórroga de la tierra, porque la tierra es un sufructo. Sin embargo, no se me ha querido dar por mi condición política. Tengo un documento de que me dieron la agricultura que así mismo lo expresa. He estado tratando la forma de que me den la documentación, pero nunca han querido. Y ya mandaron, ya mandaron a que me la quiten ya, y ya no puedo hacer nada más por eso. Estoy, lo lamento, y indigno, estoy indignado por toda esta situación que me han creado. Estas personas de la seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, conjuntamente con las decisiones del Partido Municipal. Porque nos hemos quejado a todas las personas, sin embargo, buscando algún tipo de reflexión sobre para que estas cosas no se pierdan. Miren esto, esto es lastimoso totalmente de que todo esto se pierda, así. Y yo tengo que abandonar esto. Sinceramente lo hago, como les dije, como una mezcla de dolor. Porque bueno, es el fruto y el trabajo de nuestras manos durante dieciocho años. Y al mismo tiempo es la incomprensión, el abuso, el atropello que tiene el gobierno cubano con todos aquellos que tienen un pensar diferente. Es algo inaudito, es algo que ninguna persona que tenga realmente sus conceptos, su manera de pensar abiertamente, puede entender que haya tanta maldad acumulada en el Partido Comunista. Ese partido que se hace el promotor de la unidad, que se hace el promotor de salvar la patria, salvar la integridad del país, en todas estas situaciones. Sin embargo, mentira, todo es el primer destructor. Todo lo rompe, todo acaba con ello. Y de hecho tiene a nuestro país deshecho totalmente. Este es otro frutal que ustedes ven aquí. Miren todas las matas de aguacate, matas de aguacate, todo el mango, miren, ya un desparillo todo. No pueden ver ahí alguna, no sé, si pueden ver ya las frutas del aguacate. Y entonces, esto también es todo parte de la finca. Es un frutal aquí, muy joven, que comenzó ahora, en este año, comenzó a dar frutos del aguacate como le enseñé y del mango. Y entonces, he querido hacer este video para dejar constancia visual de todo este crimen, ¿no? Que están haciendo ellos, primero aquí con estos árboles, con estos frutales que quedarán a su merced. Y ustedes verán que cuando pase algún tiempo no muy lejano, esto desaparece. Porque el objetivo del partido destructor de Cuba es eso, que cada día la nación tenga menos, que los ciudadanos absolutamente tengan nada, que prefieren dárselo las tierras incluso a los extranjeros y no dará ningún derecho al pueblo cubano, que es realmente, que es el que tiene que trabajar y es el verdadero dueño de este país. Sin embargo, esta decisión, motivado a esta gran represión política, trae el contraste de que todo esto hay que eliminarlo, todo esto hay que quitarlo, simplemente porque no estoy de acuerdo con las ideas estas del Partido Comunista, que la conozco muy bien, que simplemente es acabar con el país, no es nada de construir. Y entonces, basado en que me le he puesto y le he dicho que no, ellos han venido aquí y me han quitado todo esto y me han dicho que me han dado 10 días para irme, miren, todos estos corrales, todos estos tengo que ya dejarlo aquí, porque ellos simplemente me han ahuyentado. Miren, aquí todo el mango, cuánto se me está echando a perder todo esto aquí. Y esto a nadie le duele, me duele simplemente a mí, debido a que veo que mi esfuerzo todo se ha perdido durante tanto tiempo, porque como ustedes conocen, un frutal no se hace en un año ni en dos, se necesita mucha paciencia y mucha dedicación para lograr todas estas cosas. Y entonces ahora cuando están logrados, vienen estas personas de una manera muy dañina, y entonces, bueno, me echan de aquí, me amenazan, incluso con llevarme al tribunal, porque las tierras de ellos, pero sin embargo, con este frutal que yo les he enseñado a ustedes, miren, todo este frutal que yo les he enseñado a ustedes, como hay resoluciones que ellos tienen que indemnizarme, yo quiero decirles, ustedes saben cuánto me dan por este frutal, me dan nueve mil pesos, y me han valorado todas las plantas estas, veinticinco pesos cada planta, cuando realmente hace mucho tiempo yo les compré a ellos mismos esta postura de estos árboles en veinticinco pesos, y eso es lo que me quieren dar, en resumidas cuentas, no puedo acertar lo puesto de que ahora mismo solamente, acerca de cinco toneladas de mango que yo puedo entregar a la fábrica, y que tienen un precio de cada tonelada de siete mil pesos, serían solamente mango treinta y cinco mil, sin contar otra fruta como el coco que hay en abundancia, como el aguacate, y otras frutas que hay también aquí, como el anón, la chirimoya, y hay representación de todas, entonces ahora, como les dije, tengo que abandonar esto y tengo que destruir la casita, porque ellos quieren que todo esto lo destruya y les deje esto, les deje esto aquí para que ellos vengan y rompan todo y acaben con todo, pero bueno, mantengo mi alta, mi firmeza, y no voy a doblegarme, y simplemente lo que le pido a Dios es que algún día muy pronto termine esta cruel dictadura, y que haya libertad y que todos los cubanos tengan derecho, y entre todo poder levantar a nuestro país, porque somos los únicos que podemos sacar a nuestro país de donde está sumido. Por eso hoy les digo, abajo esta dictadura asesina, criminal, y abusadora y atropelladora de los derechos de los ciudadanos. Vamos a firmar aquí esta casita. Esta casita, ahora tengo que destruirla, puesto de que ellos me han dicho que tengo dos opciones, o destruirla, o aceptar 10.000 pesos cubanos por la casita. Y si ustedes pueden ver esta casita, solamente esta puerta de hierro vale más de 10.000 pesos, entendiendo la gran inflación que hay aquí en el país. Esta casita cuenta de esta pieza aquí, como pueden ver es una casita de campo que se hizo con el objetivo de llegar aquí y trabajar en la tierra. No se hizo para vivir, pero sin embargo es una casita acogedora, que incluso puede sostener una familia con pequeños núcleos, diferentes personas, y entonces, bueno, tengo que demoler la casita, tengo que demolerla. Sin embargo, como todo el mundo conoce, la necesidad es lastimoso porque hay mucha necesidad de vivienda, y entonces hay muchas personas que no tienen una vivienda, y no tienen donde estar, y sin embargo, miren, esto yo tengo que deshacerlo. Ahí yo busqué una persona, una madre, que tenía dos niños, no tenía donde vivir, y yo le dije que podía vivir aquí, ella estaba viviendo aquí, tiene una madre que tiene muchos problemas de salud, y dos niños que también tienen muchos problemas de salud. Yo los introducí aquí en esta casita, e incluso les dije que se quedaran con la casita, que hicieran las gestiones, para que el gobierno se la legalizara a nombre de ellos, que yo se la cedía, y en ningún momento ellos aceptaron que les dieramos esa casita, y tuve que decirles ahora que se fueron de la casita porque tengo que desbaratarla, o del otro contrario, entregársela a ellos, y mi condición no me permite entregársela a ellos porque no se lo merecen. Y prefiero en este caso, para ellos destruirla, para otra persona con mucho gusto, por lo menos por una persona que les hubieran necesitado, con mucho gusto se les hubiera dado. Porque debe ser así. Ellos plantean de que a mí no me están quitando las tierras por un problema político. Sin embargo, aquí quiero enseñarles esta resolución. Como pueden ver, la resolución 356 del ministro de la Agricultura. Miren los cuños pertinentes, Ministerio de la Agricultura. ¿Qué es lo que dice esta resolución? Este por cuanto, miren. Dice, y se lo voy a leer textualmente. Por cuanto, el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, acuérdense, la ANAC, de la Dirección Municipal de Islas de la Juventud, considera que debe declararse sin lugar, que no se le debe dar esta tierra, y no se debe aceptar el recurso de apelación presentado por Ramón Salazar Infante, en virtud de los criterios planteados por las organizaciones en el territorio, que desde el año 2018 se le extinguió el usufructo que le fuera otorgado por el Decreto 59 de 2008, por nunca iniciar labores productivas, ni contractar producciones desde entonces, no se ha vinculado a ninguna cooperativa. Es obvio. Yo le enseñé el otro video donde todo el mango se estaba perdiendo porque yo no pertenecía a una cooperativa, porque no tenía documentación, y simplemente la cooperativa no lo aceptó, pero sin embargo aquí dice que nunca ha iniciado labores productivas, entonces este frutal que yo le enseñé a ustedes, con ese tipo de producciones, todo parece que ha subido de la nada, y no ha sido de la nada, ha sido de mi esfuerzo, y el esfuerzo de mi señora, y entonces todo indica que ellos lo que viven metiendo es simplemente manipulaciones y diciendo mentiras, porque no se cansa de insinuar constantemente las mentiras y estas manipulaciones. Dice el otro por cuanto, que en el dictamen legal de fecha 4 de julio de 2022, emitido por la asociadora jurídica y aprobado por el jefe del departamento de control de la tierra, narra los hechos, resaltando que Ramón Salazar Infante mantiene una conducta moral y social contraria a los principios éticos. Miren que ya están hablando ya de política contrario a la moral y el social, contra los principios éticos. Es decir, que no creo en el socialismo ni en el comunismo que han inventado ellos. de nuestra sociedad. Consta que se proclama presidente de un partido opositoral. Miren esto, que nada tiene que ver con la tierra. Miren lo que están hablando. La nada y el señor de la tierra, con infinidad de publicaciones realizadas en las redes sociales en el momento de solicitar estas tierras. Bueno, quizás algunas publicaciones criticando todo lo malo que hacen. Es normal que esto sea así, como cualquier otro ciudadano. Estaba siendo procesado por un delito de desorden público atentado, por lo que recomienda del análisis realizado al expediente y las pruebas aportadas, ratificar lo dispuesto por la resolución 362 de 2022 dictada por el delegado de la agricultura del municipio especial de Isla de la Juventud. El otro por cuanto, dice que ahora en el expediente de certificación emitida por el fiscal de la Fiscalía General de la República del municipio especial Isla de la Juventud, que el expediente fue preparatoria 117 del 21, fue erradicado en fecha 14 de julio de 2021 por delitos de desórdenes públicos y atentado que Ramón Salazar Infante resultó sancionado en un año de privación de libertad, suicidado por limitación de libertad y la sentencia es firme. Es cierto, en estos momentos estoy cumpliendo una sentencia yo y mi esposa de un año de prisión domiciliaria porque simplemente participamos en los eventos del 11 de julio del 11 de julio y entonces ellos han tomado toda esta represalia con nosotros pero solamente no es esta represalia a mí el día 23 de marzo se me fue llamado a la agricultura donde se me presentó un documento que la agricultura no me cedía la renovación de la tierra por tanto tenía que abandonar la tierra eso fue el 23 de marzo y me preguntaron sobre un tractor que yo tenía aquí dispuesto para las labores agrícolas que donde estaba el tractor yo les dije que el tractor estaba en la mecánica que se estaban haciendo labores de reparaciones en la mecánica eso fue el 23 al otro día 24 cuando saco el tractor por la puerta mandan a la policía detienen el tractor revisan toda la documentación del tractor todo estaba todo estaba muy bien excelente todo estaba en regla y llaman a un inspector de la agricultura porque ellos habían mandado a circular el tractor cuando la policía lo vieron en la calle eso fue el 24 y el tractor me mandan a parquear en la agricultura y hasta el día de hoy un año y tanto después el tractor lo tienen decomisado sin ningún motivo prácticamente sin ningún motivo entonces ahora estoy tratando la forma de de que pagué a un abogado para que se haya algún juicio para la determinación de ese vehículo de ese equipo de la agricultura y todavía un año y tanto después no se ha todavía realizado ese juicio como ustedes pueden ver esto es parte de todo un entramado de ajuste es un entramado de 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 represión un entramado de desquite porque simplemente nosotros participamos el día 11 y nos manifestamos en el parque de aquí de Nueva Gerona y han tomado con nosotros todo este tipo de de represalia ahora como ustedes pueden ver bueno vamos ya a entregarle esta tierra que de hecho son de ellos porque esto es un usufruto lo entiendo perfectamente lo único lastimoso de todas estas cosas es que hay que romper todas estas cosas con las necesidades que tiene este pueblo de todo tanto de la vivienda como de los frutos que le había enseñado a continuación nosotros hemos grabado esto porque queremos tenerlo para que en el futuro se analice todas estas cosas y para en ese mismo futuro en un futuro donde podamos hablar de democracia en nuestro país y hayan las libertades necesarias que nosotros trabajamos por ellas primero que todo se le dé al campesino la tierra en propiedad porque tenga para que tenga sentido de pertenencia y cosas como esta no ocurran porque esto es uno de los elementos que nuestro campesinado al no sentirse seguro no produce la tierra ni mucho menos hace este tipo de frutales y estas cosas porque son plantas que llegan mucho tiempo y entonces el campesino trata la forma de algún cultivo rápido en la tierra pero no hace este tipo de plantaciones y entonces también en ese futuro creo que sería muy importante determinar la situación del PSC digo PDC partido destructor cubano que ha destruido la familia que ha destruido la agricultura que ha destruido el transporte que ha destruido la salud pública que ha destruido la vivienda que ha destruido la infraestructura general del pueblo cubano que ha dividido la familia y que hoy en día incluso pretendió echarnos los unos con los otros ese 11 de julio donde hubieron las manifestaciones nosotros creemos que en lo adelante este partido tiene que ser objeto de un análisis muy profundo para determinar si este partido comunista de Cuba puede participar en un juego democrático de la nación creo que todas estas situaciones que se le agolpan todas estas situaciones que se le agrupan a ese partido es en el momento oportuno de seguro se van a analizar y el pueblo cubano tendrá su última palabra el pueblo cubano